Hola, mi nombre es Anandi y voy a leer un poco del libro Osho que se llama Amor. Muy bonito. Y aquí dice el camino abierto del amor. Es de mi madre, Premanchali. En fin, dice así, no permitas ninguna falsedad. Esto está en la página 67 y mira qué bonito. Justo agarra esa página. No permitas ninguna falsedad. Y le preguntan, Amado Osho, dijiste que los psicólogos occidentales dicen ahora que en una relación amorosa es mejor no, no evitar pelear. Y enfrentándolo cuando venga. Eso hará el amor más intenso. Después hablaste del camino del medio de Buda que excluye ambos extremos. Para aquellos que aún no han llegado al amor que está más allá de los dos polos, ¿qué es preferible para los amantes en tu opinión? Dice Osho, algunos puntos básicos. Primero, el amor de la mente está destinado a hacer un movimiento entre dos polos opuestos, el odio y el amor. Con la mente, la dualidad estará allí inevitablemente. Entonces, si estás amando a alguien con tu mente, no puedes escapar de otro polo. Puedes esconderte, puedes reprimirlo, puedes olvidarte de él. La así llamada cultura está siempre haciendo eso. Pero es así como se vuelven adormecidos, muertos. Si no puedes pelear con tu amante, si no puedes estar enojado, entonces la autenticidad del amor se pierde. Dice, otra vez, si reprimes tu enojo, ese enojo reprimido se volverá una parte tuya y no te permitirá una entrega total cuando haya amor. Estás siempre allí. Al reprimirlo, estás aferrándote a él. Si estoy enojado y he reprimido ese enojo, entonces cuando estoy amando el enojo reprimido que está ahí, hará que mi amor esté muerto. Si no he sido auténtico en mi enojo, no seré auténtico en mi amor. Si eres auténtico, eres auténtico en ambos. Si no eres auténtico en uno, no eres auténtico en el otro. En todo el mundo, las así llamadas enseñanzas, civilización, cultura, todos han matado al amor completamente. Y esto ha sucedido en nombre del amor. Ellos dicen, si amas a alguien, no tienes que estar enojado. Si estás enojado, tu amor es falso. No pelees, no odies. Por supuesto que parece lógico. Si estás enamorado, ¿cómo puedes odiar? Entonces, cortamos la parte del odio. Pero cuando la parte del odio es cortada, el amor se vuelve impotente. Es como si le hubieras cortado una pierna a un hombre y le dijeras, Ahora muévete, ahora puedes correr, pero le has cortado una pierna. Entonces, el hombre no se puede mover. El odio y el amor son dos polos de un fenómeno. Si cortas el odio, el amor estará muerto e impotente. Es por eso que cada familia se ha vuelto impotente. Entonces, ¿te da miedo relajarte? Cuando estás enamorado, no puedes relajarte completamente. Porque tienes miedo. Si te relajas completamente, el enojo, la violencia, el odio que está escondido y reprimido puede salir. Así que tienes que ocultarlo continuamente, profundamente en tu interior. Tienes que pelear continuamente. Y en esa pelea, no puedes ser natural y espontáneo. Entonces, finges que estás amando. Pretendes que estás amando. Y todos saben. Tu esposa sabe que estás fingiendo. Y tú sabes que tu esposa está fingiendo. Todos están fingiendo. Y así, toda la vida se vuelve falsa. Hay que tener dos cosas para ir más allá de la mente. Primero, adentrarse en la meditación. Y así, tocar el nivel de la no-mente dentro de ti. Entonces, tendrás un amor que no tendrá ningún opuesto. Pero, en ese amor no habrá excitación ni pasión. Ese amor será silencioso. Una profunda paz donde no hay olas. Un Buda, un Jesús, ellos también aman. Pero, en ese amor no hay excitación. No hay fiebre. La fiebre viene de los polos opuestos. Y la excitación viene de los polos opuestos. Los polos opuestos crean tensión. Pero el amor de Buda, el amor de Jesús, es un fenómeno silencioso. Solamente aquellos que han alcanzado el estado de no-mente pueden entender el amor de ellos. Jesús pasaba y hacía mucho calor. Era el mediodía. Estaba cansado. Se puso a descansar debajo de un árbol. No sabía a quién pertenecía ese árbol. ¿Le pertenecería a María Magdalena? María Magdalena era una prostituta. Ella miró por la ventana y vio a ese hombre tan hermoso. Uno de los más hermosos que nacieron nunca. Y se sintió atraída. Y no solo atraída, sino... Y no solo atraída, sintió pasión. Salió y le dijo, Entra en mi casa. ¿Por qué estás descansando ahí? Eres bienvenido. Jesús vio en sus ojos pasión. Él así llamado amor. Y le dijo, La próxima vez, cuando nuevamente esté cansado al pasar por aquí, entraré a tu casa. Pero ahora la necesidad ya está satisfecha. Estoy listo para irme, así que te agradezco. María se sintió insultada. Esto era realmente raro. Ella no había invitado a nadie antes. La gente de lugares muy lejanos venía solo para mirarla. Hasta los reyes venían por ella. Y aquí había un mendigo que la estaba rechazando. Jesús era solo un mendigo y un vagabundo, igual que un hippie. Y él la rechazaba. Entonces María le dijo, ¿No puedes sentir mi amor? Esta es una invitación de amor, así que ven, no me rechaces. ¿No tienes ningún amor en tu corazón? Y Jesús le dijo en respuesta, Yo también te amo, de verdad. Todos aquellos que vienen simulando que te aman, no te aman. Solo yo puedo amarte. Y tenía razón. Pero ese amor era de una cualidad diferente. Ese amor no tenía los polos opuestos, el contraste. Por lo tanto, faltaba la tensión y la excitación. Él no estaba excitado, no estaba febril. Y el amor para él no es una relación, es un estado de ser. Ve más allá de la mente. Ve a un nivel de no mente. Y entonces florecerá el amor. Pero ese amor no tiene opuestos. Más allá de la mente, no hay opuestos a nada. Más allá de la mente, todo es uno. Dentro de la mente, todo está dividido en dos. Pero si estás dentro de la mente, es mejor ser auténtico que falso. Así que sé auténtico. Cuando sientas enojo hacia tu amante o hacia tu amado, sé auténtico cuando estés enojado y entonces sin represión. Cuando venga el momento del amor, cuando la mente te mueva al otro extremo, tendrás un fluir espontáneo. Entonces, con la mente, toma la pelea como una parte de ella. Es el dinamismo mismo de la mente, trabajar en polos opuestos. Así que sé auténtico en tu enojo. Sé auténtico en tu pelea. Entonces serás auténtico también en tu amor. Yo les diría a los amantes, sean auténticos. Y si realmente son auténticos, un fenómeno único sucederá. Te hastiarás de todo. El sentido de moverte entre polos opuestos. Pero sé auténtico porque de otra manera nunca te hastiarás. Nunca te hastiarás. Una mente reprimida nunca se vuelve realmente consciente de que está atrapada en los polos opuestos porque nunca está realmente enojada. Nunca está realmente enamorada. Entonces no tiene la experiencia real de la mente. Por lo tanto, yo sugiero que seas auténtico. No seas falso, sé real. Y la autenticidad tiene su propia belleza. Tu amante, tu amado entenderá cuando estás realmente enojado. Auténticamente enojado. Lo único que no puede perdonarse es un enojo falso. Lo único que no puede perdonarse en una casa falsa. Es una cara falsa. Ah, es una cara falsa. Lo único que no puede perdonarse es una cara falsa. Sea auténtico y entonces tu amor también será auténtico. Ese amor auténtico compensará a través de este modo de vivir auténtico. No te hartarás. Llegarás a preguntarte qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué estás solamente moviéndote como un péndulo de un polo a otro? Te aburrirás. Y entonces podrás decidir moverte más allá de la mente y más allá de la polaridad. Sé un hombre auténtico. Sé una mujer auténtica. No permitas ninguna falsedad. No finjas. Sé real y sufre la realidad. El sufrimiento es bueno. El sufrimiento es realmente un entrenamiento. Una disciplina. Súfrelo. Sufre el enojo y sufre el amor y sufre el odio. Recuerda solamente una cosa. Nunca seas falso. Si no sientes amor, di que no sientes amor. No fijas. No trates de molestar a que eres amoroso. No trates de mostrar que eres amoroso. Si estás enojado, entonces di que estás enojado. Enójate. Habrá mucho sufrimiento, pero súfrelo. A través de ese sufrimiento nace una nueva conciencia. Te das cuenta de todo el sinsentido, del odio y del amor. Odias a la persona y también amas a la misma persona y te sigues moviendo en un círculo. Ese círculo se volverá para ti claro como el agua y se vuelve claro solamente a través del sufrimiento. No te escapes del sufrimiento. Necesitas sufrimiento real. Es como un fuego. Te quemarás. Y todo lo que es falso se quemará en él. Y todo lo que es real quedará. Esto es lo que existencialistas llaman autenticidad. Sé auténtico. Entonces no podrás estar más allá de la mente. Si no eres auténtico, vivirás por vidas y vidas en la mente. Te aburrirás de la dualidad. Pero, ¿cómo puede uno aburrirse si no está realmente en la dualidad? Sin falsedades. Entonces entenderás que el así llamado amor de la mente no es otra cosa que una enfermedad. ¿Has observado que un amante no puede dormir? No está cómodo. Está febril. Si lo examinas, mostrará síntomas de muchas enfermedades. Este amor, este así llamado amor de la mente y del cuerpo es realmente una enfermedad. Pero uno permanece ocupado. Esa es la función que tiene. De otro modo sentirás que no estás ocupado. Como si no estuvieses haciendo nada en este mundo. Toda tu vida parecería vacía. Entonces el amor es bueno para llenarla. La mente misma es una enfermedad. Entonces cualquier cosa que pertenezca a la mente va a ser una enfermedad. Solo, más allá de la mente, donde no estás dividido en dualidades, donde eres uno, solamente allí un amor diferente florece. Jesús lo llama amor. Buda lo llama compasión. Esto es solamente para hacer una distinción. No importa de qué manera lo llames. Hay posibilidad de un amor que no tiene opuestos en él. Pero este amor puede venir solamente cuando vas más allá de este amor de la mente. Y para ir más allá, yo sugiero que seas auténtico. Que seas auténtico en el odio, en el amor, en el enojo. Sea auténtico en todo. No finjas, porque solamente algo real puede ser trascendido. No puedes trascender cosas irreales. Espero que les haya gustado y hasta el nuevo video. Si les gusta, dar like y suscríbanse para no perderse otro video. Y ya.